No, 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 están adelantadas. Están adelantadas, pero adelantadas al punto de ya saber quién fue. No todavía, no todavía, pero están adelantadas, están adelantadas. ¿Hay alguien preso en este momento? No, 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 solamente la investigación en sí. Fíjate algo, Luria, hay algo que hay que establecer bastante, bastante bien. Yo como legal he trabajado con casos de sicariato. Y no es fácil tú establecer los autores disímiles que puede haber en una situación de sicariato. Es una investigación ardua. Yo he trabajado en situaciones donde mis propios representantes han perdido la paciencia. Siempre hay que tener, lo que hay que mantener es que la investigación siga, se mantenga. Y hasta ahora ha sido así. ¿Has mantenido tu ritmo normal de trabajo? ¿Sigue yendo a la televisión? ¿Sigue haciendo tu trabajo? ¿O estás en descanso? Estoy en descanso. Primero porque los médicos sí lo establecen. Y físicamente yo no he querido forzar la situación misma de la salud. Puedo ir quizás un momento a la oficina, quizás hasta de visita. En la televisión evidentemente no estoy elaborando porque no quiero estar en el rigorismo del estrés. De tener que comunicar, de tener que hablar de temas en los que evidentemente a uno le afecta, pero uno tiene primero que cumplir el aspecto de sobrevivir a la salud primero. Tengo que ahora mismo lo importante para mí es la salud. ¿Ya el ritmo familiar ha vuelto a ser el mismo o todavía no se ha encauzado? Fíjate, qué buena pregunta. Porque hay mucha, principalmente la gente más allegada a uno. Me dice, mira Jordi, tú tienes una segunda oportunidad. Y cuando sucede la seguridad, hay cosas que evidentemente, defectos que tú siempre arrastras. Que de algún momento tú vas a tantos cursos, vas a cuestiones para crecer espiritualmente, crecer personalmente. Y muchas veces te ayudan. Y yo pienso que esta experiencia me está ayudando a mejorar muchas cosas que yo entiendo que tenía en mi haber. Y que mis seres queridos me lo han dicho. Y yo pienso que Dios, de una forma o de otra, también ha aprovechado esa oportunidad para yo crecer personalmente en muchas cosas que yo entiendo.